Producciones Gilbert Records El cangur y el pandal En los panatos 666 ¡Ese viejo! El viento dice que como contamina ¡Andale mi hijo dice! ¡Andale mi hijo dice! ¡Andale mi hijo dice! ¡Andale mi hijo dice! Para el cangur, el panda Y todos chanabando borracha Esta para su mamá del erizo Chucky, Chucky la banda te saluda Esa para la acción de los canos, Marín Sobe El otro chute Sí, sí, sí Y un puñecazo, me cargo el espejo Me ropa los dientes, la cara de conejo Esa es mi perigo Ella saltó por la ventana Suscribió con la calle mojada Vivió denunciado Ay, pinches arte Unos chacos de les... Si no más tienes la cara No salto desde la ventana No estaba loca, seguramente estaba rota Esa vieja loca ya me está cansando Ahí estamos los romeritos de la veintinueve Un problema sexual Un saludo, compadre Un serio problema, problema sexual Me gusta hacer la televisión Tengo problema, un problema sexual Soy una pincelada Esa es una pincelada El salvador del canguro A mucha honra, compadre Solo cuando solo personal Los buenos noios Últimamente se vean ¡Muy, asustos! ¡Muy, asustos! ¡Muy, asustos! ¡Muy, asustos! ¡Muy, asustos! Salvo el canguro, el panda El netco ¡Todo la bola de breagos! ¡Muy, asustos! ¡Muy, asustos! El lúmenos balados. Sí, sí, sí. ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! Se lo va a avisar, se le gustan los romones. ¡Ale, amigo! Se lo va a avisar, se le gustan los romones. ¡Ale, amigo! ¡Ale, amigo! Se lo va a avisar, se le gustan los romones. Se lo va a avisar, se le gustan los romones. ¡Ale, amigo! ¡Se le gustan los romones! ¡Ale, amigo! ¡Ale son los rockeritos a la 29! Parabasito su te rostro Un, dos, tres, cuatro, Creedence, bueno, I'm so wrong Four, five, six, seven, all the Creedence, go to heaven Andale Salud al persona del Sonecino, vintura Six, 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 six Te gustaría verme nadando En un charco de sangre O colgado de una cuerda Sin aliento y sin aire O cayendo lentamente Al fondo de un abismo Todo espansurrado Y haciendo viscos Te gustaría verme tirado En la banqueta Babeando sangre por la boca Y con la bragueta abierta Causando lástimas A los peatones Y a toda la bola de golfos Y mandilones Y todo Por nuestra parte estamos en el último set Para despedir a la banda Para este 2013 Que se